Hemos añadido multitud de torneos, hemos pasado de 6 a 11 torneos, además de competiciones a nivel nacional en Call of Duty, juegos de ducha. Hemos traído a uno de los modders más famosos del país a dar un taller de refrigeración líquida. Además es uno de los años donde mayor participación en el concurso de cosplay. Y desde luego hemos batido récords de asistencia superando más de 230 puestos en la LAN Party. La verdad estamos muy contentos este año. Muy contentos porque llevamos ya desde que empezó la feria 6 años entregándoles lo que es la conexión. Cada día ha ido a más. Empezamos dándoles 50 megas para lo que era el evento y ya es el segundo año que le estamos dando ya un gigasimétrico para poder conectar a toda esta gente. Como cada año hemos atraído a gente desde Bilbao, Andalucía, en general de toda España, Madrid, Barcelona. De momento seguimos siendo una LAN pequeña pero ya empezamos a aparecer en la lista de gente de todo el país. Orgullosos de ver que cada día crece mucho más el evento y de patrocinar las ligas que supongo que os lo habrán explicado oído ya, que han empezado ya hace unos meses, campeonato todo online y aquí se están haciendo ya los playoff y finales para poder hacer la entrega de premios y demás. Han venido los cuatro primeros clasificados a celebrar lo que es el playoff final y llevarse lo que es el premio para disfrutárselo que era la primera plaza. Lo hemos celebrado hoy por la mañana que era el Black Ops 4 y ya de paso hemos realizado un Open, un abierto, que era con el nuevo juego para invitar a nuevos equipos que no habían podido participar en lo que era la Liga NetJar, pues participar en el Open de NetJar para ya lo que es el año que viene empezar con el nuevo juego y nuevos equipos. Tenemos varias zonas de retransmisión, en este caso dos meses de retransmisión para las competiciones de la LAN Party y de los torneos abiertos. Varias carpas donde se organizan torneos abiertos de vídeo con soda, charlas y conferencias y además de la zona principal que es la LAN Party. Pues sobre todo se valora la actuación y que haya hecho el traje por completo o por lo menos un 90% más o menos. Y dentro de los trajes se valora tanto tema props, como vienen siendo armaduras, como tema textil, es muy importante. La caracterización siempre puede tomar un punto decisivo si hay un empate. Mi tarea va a ser que tres de vosotros vas a ser mis víctimas. Y diréis ¿cómo? Si vas bien maquillado, una buena peluca, un buen textil o un buen prop, pues tienes muchas más oportunidades que si tienes una peluca que no la has peinado o vas menos maquillado o incorrectamente maquillado. Depende de muchas cosas. Lo que más se juzga sobre todo es si lo has hecho tú. O sea, sí que puede haber cosas que no las has podido hacer tú, que has tenido que comprarlo, que juegan un pantalón, pero hacerlo todo tú es lo que más cuentas siempre en un concurso. ¡Suscríbete al canal!